La historia del triunfo de Roberto en Italia inspiró a una Normandía quebrantada por la guerra civil. El duque Normando Guillermo aún no tenía el título de conquistador y todavía era un joven bastardo controvertido que apenas podía aferrarse al poder. Muchos caballeros normandos, malheridos por la guerra civil, partieron hacia Italia, atraídos por las riquezas del sur. Entre ellos estaba el hermano menor de Roberto, vuestro bisabuelo, Roger de Otville. Pero él era diferente. Si bien Roberto era despiadado y astuto, Roger era paciente y caballeroso. El amor era su motivación. Judith de Evroro, prima del duque Guillermo, le había robado el corazón a Roger y los dos deseaban casarse. Sin embargo, el padre de Judith nunca contemplaría la idea de que su hija se casara con un mero caballero sin tierras. Roger no tuvo más remedio que irse a Italia para demostrar que era digno de la mujer a la que amaba. Pero, al igual que su hermano, Roberto Guiscardo esperaba que Roger se labrase su propio futuro en Italia, como él había hecho años atrás. No le ofreció a Roger ni tierras ni caballeros. Afortunadamente para Roger, su talento aún podía haberse recompensado. Sicilia le esperaba. Una isla gobernada por musulmanes durante dos siglos, pero que ahora estaba dividida entre emires rivales. Un criminal infiel se esconde en tus tierras, Normando. Entrégamelo y te pagaré bien por las molestias. No lo escuchéis, Sajid Roger. Mi cabeza os será más valiosa si está unida a mis hombros. Esto no lo olvidaré, Normando. ¡Albergas criminales! Proclamo mi venganza contra ti. Venid, mis leales discípulos. He venido con aliados Normandos. No dejéis que sus espadas o costumbres os hagan desconfiar. Son buenos amigos de Sicilia. Shukran, Sajid Roger. Shukran. Mis seguidores están bajo vuestro mando. Reunidlos y marchad sobre una de las ciudades. El pueblo es débil. Si os ven matar a un enemigo, se someterán a nosotros. A vos os quiero tener. Tenéis suerte de tener un amigo como yo, Sajid Roger. Soy de Sicilia y conozco la ubicación de las ciudades enemidas. Aunque tendréis que buscar a los emires por vuestra cuenta. Los lugareños se rinden ante usted, mi lord. Debería concentrarse en matar a los emires y príncipes enemigos y preservar sus ciudades y ejércitos. ¡Fraxan! ¡Saludan! ¡Fraxan! ¡Ordina dura! ¡Tagliar línia! ¡Gracias! 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 ¡Que tal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Shh! ¡Ordini! ¡Shh! 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 ¡Salutamos, contadinos! ¡S'esbraccio, contadino! En esta isla conviven tres religiones La católica, la ortodoxa y la musulmana Pero los berberes han sometido a los de occidente Si muestro tolerancia ante sus creencias El pueblo se rebelará contra los dos príncipes berberes ¡Shh! 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 ¡Así está yo! ¡Shh! 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 ¡Gracias! ¡Shh! ¡Suscríbete al canal! ¡Salutamos! ¡Salutamos! ¡Muratoria! ¡Muratoria! ¡Sessi! ¡Orgiusto! ¡Taglia a linea! ¡Ordini! ¡Sessi! ¡Taglia a linea! ¡Segid! ¡Estoy herido! ¡Ayuda! Hermano, mis caballeros no ven beneficio en acabar con las rebeliones lombardas de Italia. Hay poco que saquear. Quieren conquistar algo, así que haz buen uso. Debo irme. El hijo de Unifredo está causando problemas en Apulia. Debí haberlo matado cuando su padre falleció. Sigue conquistando Sicilia en mi nombre y te nombraré conde de la isla. Conde, Sayid Roger, Inshallah, seréis el rey de esta isla. Sin vuestro desagradecido hermano. Mi hermano es Urzón. Mi día llegará, pero solo si soy paciente. Centrémonos en tomar esta isla antes de preocuparme por quién la gobernará. Sigue en el. Sigue en el. Soy un granito. Esta misma es una. Espérida del año. Espérida. Espérida. ¡Suscríbete al canal! 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 Prontas un Ordini Minaturi Minaturi Lo capivo, sì signori Pronto, sogno Salutiamo Va bene Moratori 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 ¡Gracias! ¡A vuestro servicio! ¡Sí! ¡A vuestro servicio! ¡Mumanni! ¡Sí! ¡Mumanni! ¡Sí, signore! ¡Sí! ¡Lo capivo! ¡A vuestro servicio! ¡Lo faccio! ¡Como sí, signore! ¡Lo capivo! ¡Sí! ¡Lo faccio! ¡A vuestro servicio! ¡Si! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ce está llorando! ¡Sí, lo capivo! ¡A vostro servicio! ¡Sí, señor! ¡O mani, lo capivo! ¡Pronto, señor! ¡A vostro servicio, señor! ¡A vostro servicio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!